La joven modelo parece no tener límites a la hora de mostrar su cuerpo ha estado haciendo uso trajes de baño que rayan en el descaro ya que dichas prendas ni siquiera sirven para resguardar sus mayores intimidades, sino todo lo contrario. Los bikinis que ahora promociona la joven modelo buscan ser más reveladores de lo normal ya que la parte baja de sus trajes de baño son más estrechas en la ingle, hecho que genera controversia y hace que la censura de Instagram ronde su página más de lo normal. Emily suele utilizar prendas con las que busca llamar la atención hacia sus senos o trasero, sin embargo en los últimos meses pareciera que los límites no son más que una provocación para la también actriz, que ya no pretende tapar nada. Poco parece faltar para que el desnudo sea total. Poco parece faltar para que el desnudo sea total.